Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Pelucha en el estuche, putos! ¿Cómo están? ¿Cómo siguen de su pinche culito que está bien pinche rosadito después de tantas pinches cogidas y penetradas que les vengo chingando cada semana? Una de las costumbres que tienen los pinches descendientes de la Celia Cruz es comerse frente a la cámara todas las chingaderas que hayan comprado en el pinche azúcar Los cherries ¿Pero eso no es lo chido? Lo chingón empieza cuando presenta esta chingadera Esta chingadera no es una frutita Es un pinche chile habanero, pendeja Pero como la pendeja esta es una pinchadita La verga no se aguantó las ganas y se tragó el chile entero Están todos buenos para ti, así que asegúrate de probar algo a veces Ok Oh, sí, esto es mi... Esto es probablemente un peper A continuación seremos testigos de una serie de ataques epilépticos que le dan a esta pinche pendeja después de la penetración de un pinche chile en su organismo O lo que es lo mismo, empezará a hacer caras como si las tuvieran pinche penetrando el chiquito Pero de forma violenta, ¡que chingona! Y los peperes son ricos Peperes son ricos Peperes son ricos Otro No, noche chique Se nos va a morir la culera Ah, pero como estar pendeja, no solamente confunde una fruta con un chile wuy Además de su puta cabeza, no cabe la posibilidad de darle la pinche solución más pinche rápida y fácil, güey. ¡Escupe, pendeja! ¿Qué? No te entiendo, chingada madre. A ver, estupidita. En primera, no hables con la pinche boca llena. Y en segunda, no se te entiende ni puta chingadera inmedia. Y de por si no es pinche grasada la culera, con esa cara menos, cabrón. Y a continuación, esta obra que he titulado, el viacrucis de una pendeja. Cambiamos de tema, güey, porque nuestros pinches amiguitos de la provincia, nos mandaron una cartita con un pinche video bien chinguetas. Y dice así. Querido escorpión dorado, rey del universo, te escribo porque estoy muy contento de que mi pinche abuela Maya ha hecho una pinche fiesta de cumpleaños. Incluidos todos los escuingles nalgazmiadas de la vecindad. Pero lo que más, más me gustó de todo, es que no perdí la pinche oportunidad de romperle toda su putísima madre a un pendejo que ya me cagaba. ¡Córrela, putito! Le rajo la cabeza a este, güey, ¿verdad? ¡A huevo, cabrón! ¡Peluche en el estuche, güey! ¡Qué bueno que le pegó al pinche pendecito ese, güey! ¡Seguro algo ha de haber hecho! Además, ¿para qué putas madre se atravesa cuando va a tirar el pinche chingadazo a la piñata? ¡Justo se pone en el camino del bat, güey! ¡No mames! ¡Pobrecito, cabrón! ¡Pobre bat, güey! ¡Le pegó con su pinche cabeza en el bat, cabrón! ¡No mames! Creo que esa es la mejor forma de solucionar un pedo. ¡A punta de chingadazos! ¿Para qué andar de chilloncito ahí, pinche putito, acusando a alguien, güey? ¡No mames! Si alguien te está chingando, ¡aguántese, puto! ¡No sean como este pinche pelón cagón! ¡Tienes el agua, cabrón! ¡No mames! ¡Mira el gordo, está grabando! ¡Sí, putos! El bonito arte de ser un pinche chismoso y rajón tiene su chiste, güey. Primero debes de buscar a un tipo con el cual puedas acusarte. Después agarras aire en los pulmones. Para que en acto seguido grites como pinche merolico. ¡Se arreglan, cortinas! ¡Cortineros! La replicada de... ¡Mamá! ¡Mira el gordo, me está grabando! ¡Mamá! ¡Mira el gordo, me está grabando! ¡Jepa! Pinche tan mariquita, tan grandota y tan chillón. Pues, ¿quién te manda a estar cagando en medio de la sala? ¡Mamá la pinche gordo, me está grabando! ¡Mamá el gordo, me está grabando! ¡Mamá el gordo, me está grabando! ¡Jepa! Pero si todos tus intentos son fallidos, y tu pinche jefa no te peló, siempre puedes amenazarlo con tu jefe. ¡Ya, cámara, ya me voy! ¡No, ya te dije, vas a ver con mi jefe, güey! ¡Ya te dije, vas a ver con mi jefe, güey! Oigan, hablando de la panocha de tu hermana, ¿qué tal con esa pinche chingadera del pollito pío? Pinche canción hecha para mantener a todo el puto mundo apendejado. Ahí la tienen como idiotas en su pinche cabeza tratándose de aprender a todos los putos animalitos. ¡Ay, el caballo! Y luego el guajalote y el pinche pollito chingado. ¡Cosí fuera una gracia, pendejo! ¡No mame! Pinche canción para escuincles nalgas mientas del Kindergarten, pero con gonorre en la cabeza. Lo único chingón que nos ha traído el pinche pollito pío, es que lo bailen las viejas sabrosas. ¡No mames, hijas sabrosas! ¡Mamá! ¡Mira, arájula, ya está bailando otra vez! ¡No pinches mames, que falta de poca madre! ¡Ni siquiera coordina la pendeja esa! ¡Nita que no sé qué es más pinche sexy! ¿Su raíz de su cabello? ¿El que más que chicle como la chimoltrofia? ¿O las pinches lonjas desparramándose? En la radio hay un culero Pero si ustedes creen que ella es suficientemente bizarra esta chingadora Se equivocan culeros porque la pinche vieja se vuelve cada vez más orate ¿No les digo que esta vieja está bien pinche excitante? ¡Noooo! Mujeres, apúntenle, apúntenle bien güey Cuando quieras que a su pinche novio se le pare güey Pues entonces hay ruidos de pinche loquita Pues es que la neta vale más que sobra que falte güey Venga mi güera, rebota tus carnes ahora al pinche gang man style Opa, gangnam style Opa, gangnam style Opa, opa, opa Opa, gangnam style Opa, gangnam style Para quitarles el pinche sabor del vómito de la puta boca Les presento unos pinches tachiditos que bailan la canción más choteada del puto mundo en la historia Ya mejor dejo de bailar porque soy mucho más chingón que esos dos pinches calvitos además Doy como el triple de ternura que ellos ¿A poco no? Pero les sostengo esa pinche canción del pinche gordo con los ojos rasgados Y de pinche peinadito como Pimpón es un muñeco Está más quemada que la pinche Elbester Gordillo, cabrón Mejor les pongo un nuevo grupo Y es mi favorito nada más porque me maman el pito ¿Cómo ven? Si, me hicieron un corrido con ustedes los aguasinas de Nueva York No es pa' menores de edad Ni pa' oídos mamoncitos Que se puedan enojar Desde el escorpión dorado Pinche rolavergo totototototas chinga Suscríbanse puto solamente así podrán Pinche presumir algo digno en su puta vida Ser mis fans es desconsentidos ¿Quién los quiere? Pues el chile que te mantiene y en la cama te entretiene Y con tu hermana que me mama Este consejo les doy Porque su amigo el escorpión dorado soy A la verga putos Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden Hagan pinche deporte chavos No mames pa' que se pongan así Pinches jugosos como yo putos Peluche en el estuche Ay, la verdad tiene una pinche vueltecita No mames pinche gata No mames Esa es la actitud cabrón Por eso quítate los pinches lentes Pa' que vean tus ojos de gata No mames